hermano, usted se va a gozar, la alabanza siempre es para el Señor la gloria y la honra siempre será dada a Cristo hermano, no importa como hemos llegado a este lugar, sabe lo que importa, que Dios esté aquí en medio nuestro hermano, usted lo cree en esta hora, puede darle palmas a usted a Dios, aleluya Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración, Él es digno de gloria, Él es digno de honra hermano y es por eso que nosotros exaltamos y bendecimos el nombre de Dios, aleluya aquí la alabanza no es para el hombre hermano, aquí la alabanza no es para el músico hermano aquí la alabanza no es para mí, aquí la alabanza no es para ninguno de los juristas aquí la alabanza es para Cristo hermano, el dador de la vida, el cual merece el alabanza y adoración, aleluya con cuanto Dios ha sido bueno en esta mañana hermano, puede darle alabanza a Cristo en esta hora hay un pueblo que adora al Señor hermano, y es que donde dos o tres se cobran en su nombre ahí está Él en medio, aleluya, bendito su nombre, alabado sea Dios quiero saludar a todas las personas que están ahí conectadas en este momento especialmente a nuestro hermano Hernán Díaz que está por allá por San Miguel de El Salvador el papá de hermano Eric Díaz, que Dios le bendiga grandemente y así es cada hermano de El Salvador cada hermano de Centroamérica, cada hermano de Sudamérica, cada hermano de Estados Unidos nos vamos a gozar hermano, porque en Cristo no hay banderas hermano ¿cuánto lo creen en esta hora? en Cristo no hay banderas hermano aquí no hay naciones hermano, aquí somos un solo pueblo de Dios que adoramos y bendecimos el nombre de Dios, ¿usted lo cree? oh mi hermano que bello es adorar a Cristo y vamos a cantar a Dios con libertad hermano como si fuera la última vez porque el día de mañana no es nuestro, ¿cuánto lo creen? el día de mañana no es de nosotros hermano hoy estamos bien pero mañana podemos estar hermano mal y es por eso que aprovechemos este momento para cantar a Cristo ¿usted está de acuerdo conmigo? ¿qué le parece si cantamos este precioso cántico que dice yo te he amado con amor eterno, Cristo nos ama con amor eterno hermano, aleluya yo te he amado con amor eterno, te has tomado con boca de amor porque levanteo y cadecio y levantado serás Toma el pantero y ven a danzar Toma el pantero y ven a gozar Ven y sumamos ante nuestro Dios Toma el pantero y ven a danzar Toma el pantero y ven a danzar Toma el pantero y ven a gozar Ven y sumamos ante nuestro Dios Toma el pantero y ven a danzar Cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré. Delante de tu trolo yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Delante de tu trolo yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar, ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar, ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y cantaré, cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré. Cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré. Delante de tu trolo yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Delante de tu trolo yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Delante de tu trolo yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar, ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pantero y ven a danzar Toma el pantero y ven a danzar Toma el pantero y ven a gozar Ven y subamos ante nuestro Dios Toma el pantero y ven a danzar Canta y grita la vida Canta, danza, la que mete en su presencia Y nos salta dando vueltas para Cristo Y vive, vive para siempre, Él es el Rey Y grita, canta, danza alegremente en su presencia Y nos salta dando vueltas para Cristo Y vive, vive para siempre, Él es el Rey Toma el pantero y sentaré y te agradeceré Tu gran amor que soy Cámbiase mi lamento y dan alabanza Sánase mi herido corazón Y grita, canta, danza alegremente en su presencia Y nos salta dando vueltas para Cristo Y vive, vive para siempre, Él es el Rey Grita, canta, danza alegremente en su presencia Y nos salta dando vueltas para Cristo Y vive, vive para siempre, Él es el Rey Yo cancharé Alemania, cantaré y le agradeceré Tu gran amor que soy Cambiaste Dios Cambiaste mi lamento y dan alabanza Sánase mi herido corazón Y grita, canta, danza alegremente en su presencia Y nos salta dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre, Él es el Rey Grita, canta, danza alegremente en su presencia Y nos salta dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre, Él es el Rey Vive para siempre, Él es el Rey Aleluya Vive para siempre, Él es el Rey Vive para siempre, Él es el Rey Bendito Hoy, hermano, por siempre, Él será el Rey de Reyes Y Señor de Señores Por eso lo queremos declarar todos juntos, hermano ¿Qué le parece si unimos nuestras voces y lo decimos? Que Él es nuestro Rey El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar Que gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El Señor Aleluya El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar Que gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Aleluya El creador de los cielos Esa música adora Y exalta a Dios Oh, hermano Salvo 150 Dice Que hay que adorar a Dios con palmas Aleluya Con flauta Conciba los resonantes Aleluya Aleluya Por eso damos alabanza a Dios Porque Él es bueno Él es grande Él es poderoso Aleluya ¿Qué le parece? ¿Qué le parece hermano Si usted levanta su voz Y lo dice en esta hora? El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi Dios Mi Rey El Señor es mi Dios El Señor es mi Dios El Señor es mi Dios Mi Dios El Señor es mi Dios El Señor es mi Dios Aleluya El Señor es mi Rey El gozo El que guía mis pasos Aleluya El que extiende sus brazos El creador de los cielos David, David, el Señor David, David, el Señor David, David, el sabe la presencia del Señor Que el pueblo se regocijada David, David, el sabe la presencia del Señor Que el pueblo se regocijada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David, andaban Compone al corazón de Jehová Porque David, andaban Compone al corazón de Jehová David, David, me dio contra el oso y el león El pueblo se regocijada David, David, me dio contra el oso y el león El pueblo se regocijada Porque la vida andaba conforme el corazón de Jehová Porque la vida andaba conforme el corazón de Jehová Saúl mató a mí, la vida son diez mil y el pueblo se regocijaba Saúl mató a mí, la vida son diez mil y el pueblo se regocijaba Porque la vida andaba conforme el corazón de Jehová Porque la vida andaba conforme el corazón de Jehová Porque la vida andaba conforme el corazón de Dios ¿Qué le parece si lo dice? La vida andaba en la presencia Que el pueblo se regocijaba Y el pueblo se regocijaba en laRT. Porque David estaba conforme el corazón de Jehová, porque David estaba conforme el corazón de Jehová. ¡Oh, destruiremos! ¡Portaleza! ¡Destruiremos fortalezas en el nombre del Señor! Si quieres tú tener ese poder, solamente tienes que alabarle a Él. ¡Destruiremos fortalezas en el nombre del Señor! Si quieres tú tener ese poder, solamente tienes que alabarle a Él. ¡Toma tu instrumento! ¡Toma tu armamento! ¡Que eres poderoso el Dios! ¡Toma tu instrumento! ¡Toma tu armamento! ¡Que eres poderoso el Dios! ¡Destruiremos fortalezas en el nombre del Señor! ¡Toma tu instrumento! ¡Toma tu armamento! ¡Toma tu armamento! ¡Que eres poderoso el Dios! ¡Destruiremos fortalezas en el nombre del Señor! ¡Toma tu instrumento! ¡Toma tu armamento! ¡Que eres poderoso el Dios! ¡Que eres poderoso el Dios! ¡Que eres poderoso el Dios! Solamente tienes que alabarle a Él. Toma tu instrumento, toma tu instrumento, que es poderoso Dios. Toma tu instrumento, toma tu instrumento, que es poderoso Dios. Todos los destruiremos por la de las que no ven. Obvio, hermano, no hay ninguna cosa que pueda permanecer contra Cristo. ¡Aleluya! Solamente tienes que alabarle a Él. Toma tu instrumento, toma tu instrumento, que es poderoso Dios. Toma tu instrumento, toma tu instrumento, que es poderoso Dios. Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios. Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios. Tú tienes, hermano, tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder. Tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder de Dios. Tú tienes el poder, tú tienes el poder de Dios. Tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder de Dios. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!